épocas hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrechas ante las sombras del río hay épocas en que la poesía pierde la buena medida el buen tono la buena contemplación el buen amor el buen humor la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin trépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies desechos hay épocas en que la poesía no duerme no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura debe buscarse la sonámbula y a los tumbos casi ciega entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales hay épocas en que la poesía sólo conoce las prácticas diversivas y los métodos piqueteros la cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno o cortar las rutas o cubrir de humo negro cielo o morir de pobre en la soledad del silencio como los elefantes mueren en los bordes de la selva entonces la poesía anda sin brújula a saltos de mata de un lado a otro del mar a la meseta mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y sólo cambia que uno está más viejo hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión cuando lleguen los poetas del mañana los que anuncian la alegría tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz vicente cito lena